de la parroquia de la parroquia San Juan Llamado Cardenal Baltasar Porras Lamento que el diálogo entre oposición y gobierno se encuentre a su juicio congelado Confirmado Rusia no expulsará a ningún diplomático estadounidense tras medidas impuestas por Washington Se hundió el barco Magallanes, segundo equipo eliminado del béisbol venezolano Ante más de 50 millones de espectadores Duda Mel elevará su batuta en Viena para conciertos de Año Nuevo Noticiero Benevisión Información justa y balanceada ¿Qué tal? Buenas tardes Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Benevisión Muy buenas tardes tengan todos Gracias por acompañarnos Les saludamos en esta que es la última emisión meridiana del 2016 de Noticiero Benevisión Lirio Pérez y Andrina Yepes Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato Realizando un balance del 2016 el gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky asegura que por su panorama económico la situación de Venezuela es similar a un país en condición de guerra Diana Martínez se encuentra con él y nos ofrece todos los detalles Buenas tardes Diana Buenas tardes Gracias por el contacto El gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky ofrece declaraciones a propósito de las expectativas de los venezolanos a pocas horas para que termine el año 2016 Escuchamos Nosotros teníamos la expectativa que se diera ese cambio político el cambio económico, social para sacar a Venezuela de esta crisis no se dio El gobierno no ofrece ni una sola solución ni al problema inflacionario ni al problema de la escasez Cada problema que hay en el país el gobierno lo que habla es de guerra guerra económica, guerra no convencional pero no proponen la solución de nada Yo quisiera que el diputado José Guerra también compartiera el tema del cono monetario informarle a la gente que no lo vio ayer Hay una prórroga hasta el 20 de enero nosotros hemos venido insistiendo en la prórroga de la circulación del billete más alta de nominación que es el billete 100 bolívares lo que fue esta locura cuánto se hubiese podido evitar en términos de los negocios que fueron saqueados la intranquilidad que ha vivido tantas personas la intranquilidad que siguen viviendo hoy porque a la gente le quitaron su efectivo tuvo que ir a depositarlo quedó en evidencia que era una mentira pero no es que la gente hoy dispone normalmente del dinero en efectivo que el diputado Guerra también haga un comentario al respecto nosotros creemos que esto debe ser no debe ser hasta el 20 de enero sino tiene que ser indefinido hasta que se incorpore el nuevo cono monetario todos los billetes que hay en el país deben circular normalmente eso es lo que hace cualquier gobierno serio en el mundo eso es lo que se hace bien, escuchábamos las declaraciones del gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky quien acompañado al diputado José Guerra ofrece declaraciones sobre las consecuencias de la inconsistencia en la medida sobre el nuevo cono monetario esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Benevisión regresamos al pase a los estudios Diana, gracias el presidente de la república Nicolás Maduro extendió hasta el 20 de enero de 2017 la vigencia del billete de 100 bolívares por decreto presidencial el primer mandatario nacional dijo que las medidas económicas empleadas en el año 2016 han sido las correctas insiste en que con esta ampliación del cono monetario se está dando un golpe a las mafias que buscan robar la moneda venezolana el decreto debe salir en gaceta oficial para extender hasta el 20 de enero la vigencia de los billetes de 100 sigan ustedes disfrutando sus navidades tranquilos y en coordinación con las autoridades del banco central de venezuela con las autoridades monetarias del país se anunciará en el mes de enero ya el día exacto exacto en que salgan los nuevos billetes a la calle ya las nuevas monedas de 10, 50 y 100 deben estar circulando el presidente también anunció que a partir del mes de enero de 2017 Venezuela va a vender gasolina en dos puntos fronterizos con Colombia alegó que la medida buscara estabilizar la economía y restarle poder a las mafias colombianas que a partir del lunes 2 de enero empezando el año 2017 vamos a empezar a vender gasolina en moneda internacional incluyendo pesos colombianos y los dos planes pilotos que he autorizado por decreto especial donde hay zonas económicas ya establecidas en cadena nacional especial llamada el cierre del año de las misiones sociales desde el salón sol del perú en el palacio de miraflores el jefe de estado destacó que personalmente se encargará del programa 0800 salud al referirse al plan barrio adentro asimismo entregó la tarjeta 500 mil hogares de la patria además de asegurar haber cubierto 90% de los pensionados del país hoy hemos llegado a 500 mil hogares de la patria rumbo a los 2 millones de hogares de la patria a 3 millones 283 mil pensionados el 90% de las personas en edad de ser pensionadas en el país hemos llegado a barrio adentro 100% cobertura de 8 estados de la república y ahora vamos a entregar la vivienda 1 millón 350 mil en Puerto Píritu estado Anzuategui Jesús Torrealba secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática calificó de piratería la medida de extender la circulación del billete de 100 bolívares hasta el próximo 20 de enero a través de su cuenta en Twitter Torrealba expresó que la decisión improvisada del gobierno nacional costó vidas humanas y provocaron hechos violentos en algunas ciudades del país Jesús Torrealba destacó que las pensiones otorgadas por el jefe de estado no cubren las necesidades de los adultos mayores por los altos índices de inflación el gobernador el gobernador del estado Agua Tarek Laisami inauguró la base de misiones del libertador del sector La Oballera en Palo Negro Rey Chávez nos amplía esta información junto al pueblo revolucionario y el poder ejecutivo nacional y regional también se realizó la entrega de tarjetas de hogares de la patria así como también el beneficio a pensionados y pensionadas de la entidad instalaciones y dotación de primera presidente es increíble Ignacio Ramonet lo saludamos desde aquí querido hermano intelectual del mundo seguramente no conoce o no ha visto otra experiencia similar en el mundo entero como la que hoy estamos construyendo junto al pueblo venezolano en 2017 el gobierno nacional garantizó alcanzar a los dos millones de beneficiados en la misión hogares de la patria asimismo actualmente el estado venezolano beneficia al 90% de los jubilados del país desde el Aragua Ray Chávez en noticiero Benevisión el cardenal Baltasar Cardenal Porras Cardoso lamenta que con la dura situación que a su juicio afronta el país el diálogo entre el gobierno y la oposición se encuentre congelado el cardenal señala que no existe voluntad ni aceptación de las propuestas planteadas para que se realizara considera que no se admite que hay hambre en el país ni falta de medicamentos ni que hayan presos políticos asegura que no se respeta la constitución nacional ni a la asamblea nacional asevera que las medidas que se han tomado desde la última reunión el pasado 6 de diciembre son todo lo contrario a su juicio ha habido una constante descalificación en contra del Papa Francisco el cardenal Pietro Parolin el Vaticano y la conferencia episcopal venezolana como para querer dejar de lado totalmente el prestigio y la credibilidad de la iglesia informó que en los primeros días de enero la conferencia episcopal se estará reuniendo para fijar posición y exigir la solución de los problemas de todos los venezolanos Jorge Rodríguez alcalde de Caracas entregó 650 juguetes y más de mil perniles a los habitantes del sector Puerta Negra en la parroquia San Juan Liz Flores estuvo allí y nos informa otra vez miles de familias de las zonas populares recibieron al alcalde Jorge Rodríguez quien llegó al barrio Puerta Negra con varios camiones cumpliendo la orden que nos diera el presidente Nicolás Maduro en primer lugar que no se quede una sola familia de la ciudad de Caracas y del país sin poder comprar los perniles a precio justo que está distribuyendo el gobierno bolivariano en todo el territorio nacional el kilo de perniles está en el orden de los 6 mil 7 mil 8 mil bolívares el kilo de perniles aquí se lo estamos vendiendo al pueblo de la parroquia San Juan a 850 bolívares el kilo de perniles y además los juguetes que tenían acaparados los especuladores los ladrones de dólares a los que se le daban dólares preferenciales para que pudieran venderle los juguetes a los niños y niñas de Venezuela los juguetes que tenían escondidos los ladrones de dólares estamos hoy distribuyéndolos aquí en el sector Puerta Negra de la parroquia San Juan eso solo es posible por la organización del poder popular en forma de clap hasta el próximo 31 de diciembre el alcalde Jorge Rodríguez estará entregando juguetes y perniles en los barrios populares de la capital él reiteró su invitación a los caraqueños para seguir rescatando la tradición de recibir el año nuevo en la plaza Bolívar y escuchar las 12 campanadas de la catedral allí tienen organizada una fiesta con cantantes nacionales e internacionales desde el sector Puerta Negra en San Juan y Flores Noticiero Benevisión Amigos es momento de hacer nuestra primera pausa al regreso no responderá a sanciones Presidente Putin descartó expulsión de diplomáticos estadounidenses los detalles en tan solo minutos alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Continuamos con más información el Ministerio Público comisionó al fiscal octavo auxiliar del Estado Mérida para investigar el robo a 30 personas en el monasterio Trapense Nuestra Señora de los Andes ubicado en el municipio Sucre de la parroquia Chiguara El fiscal coordina las actuaciones que realizan los funcionarios del CICPC para determinar las responsabilidades penales correspondientes De acuerdo con la información preliminar cinco encapuchados con armas de fuego irrumpieron el miércoles 28 de diciembre en las instalaciones del monasterio donde había aproximadamente 30 personas Las víctimas fueron sometidas por los antisociales amordazadas y despojadas de sus pertenencias Durante el suceso resultó herido un empleado de la institución tras ser golpeado con un arma Entre las pertenencias robadas se encuentran equipos celulares laptops relojes dos vehículos una motocicleta dinero en bolívares y moneda extranjera entre otros objetos de valor El personal de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET informa que la situación atmosférica del país presenta nubosidad y precipitaciones de intensidad variable Diana Vásquez nos tiene el reporte Gracias Buenas tardes A esta hora se puede conocer que para las próximas 72 horas se esperan lluvias y lloviznas en la zona nortecostera del país que nos representarán mayores riesgos Podemos observar lo que más que todo al sur del estado de Bolívar Amazonas los llanos occidentales como Apure los Andes y la Azuliana El resto del territorio nacional se mantendrá con nubosidad parcial con precipitaciones de intensidad variable especialmente en la región central Con respecto al Valle de Caracas se mantendrá con nubosidad las primeras horas de la mañana mejorando hacia el mediodía y nuevamente en horas de la tarde vamos a tener algunas precipitaciones de intensidad variable El viento está prominando del sur sureste con una intensidad de 5 a 16 kilómetros por hora La temperatura mínima acá registrada en el Valle de Caracas está oscilando entre 18 y 19 grados centígrados y unas máximas en horas de la tarde entre 29 y 30 grados centígrados Desde el INAMET anunciaron que las bajas temperaturas se mantendrán hasta finales del mes de enero debido a las masas de aire frío en la zona norte costera del país Con esta información retornamos con ustedes a los estudios Diana, gracias Para despedir el año viejo y dar la bienvenida al 2017 los caraqueños podrán disfrutar de una serie de eventos organizados por las alcaldías para compartir en familia y rescatar la tradición del cañonazo El alcalde de Caracas Jorge Rodríguez invitó a todos los ciudadanos a que visiten el próximo 31 de diciembre la Plaza Bolívar a partir de las 3 de la tarde para cerrar el año hasta el amanecer del 1 de enero de 2017 donde se presentarán más de 14 artistas tanto nacionales como internacionales Asimismo el alcalde del municipio Chacao Ramón Muchacho confirmó la tradicional fiesta que se llevará a cabo en la Plaza Altamira a partir de las 10 de la noche para la cual se desplegarán 150 funcionarios de la policía Tránsito Protección Civil y Salud Chacao así como también activará un operativo especial de estacionamiento El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá el próximo domingo el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena Dudamel con sus 35 años se convertirá en el director de orquesta más joven que hasta la fecha haya dirigido este evento La presentación tendrá lugar como en todos los primeros de enero en la Sala Dorada del Musiqui Doraín El concierto contará con más de 50 millones de espectadores de 93 países En una rueda de prensa de presentación del programa el venezolano quien actualmente es director de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela manifestó que es un honor formar parte de la lista de grandes maestros que enviaron un saludo al Año Nuevo junto a los Filarmónicos Vieneses señaló que para él es un sueño hecho realidad Dudamel también mostró su entusiasmo debido a que la actriz británica Julie Andrews será quien presentará la versión televisada del evento en Estados Unidos dijo que tras este logro puede entrar en paz en el paraíso bueno que hermosa esa frase que podría entrar en paz en el paraíso después de este logro de esta hazaña que está siendo como artista como director y un gran logro bien trabajado talento venezolano y la herencia además enalteciendo el gentilicio venezolano en el mundo así es vamos a hacer una nueva pausa al regreso seguimos con más información quédense con nosotras alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor noticiero beneficio te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya noticiero beneficio te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya el presidente de Rusia Vladimir Putin confirmó que su país no expulsará a ningún diplomático estadounidense a pesar de las medidas impuestas por Washington ante una presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales mediante un comunicado Putin aseguró que su nación no le creará problemas a los funcionarios estadounidenses ni a sus familias de esta forma desestimó la propuesta de su canciller Sergey Lagrov con la que se buscaba expulsar a 31 diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos en Moscú y a otros 4 de consulado general en San Petersburgo el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump anunció próximas reuniones con líderes de las agencias de inteligencia de su país esto a fin de analizar la presunta injerencia rusa en los comicios del pasado 8 de noviembre el republicano señaló que en el encuentro espera obtener información y actualizaciones sobre la situación resaltó que es hora de que su país avance hacia más grandes y mejores cosas en Brasil la policía de Río de Janeiro halló un vehículo calcinado con la placa del mismo auto alquilado por el embajador griego Cariacos Amirdis quien está desaparecido desde el pasado lunes según autoridades en el vehículo también se encontró un cuerpo totalmente carbonizado aún sin identificar en India 7 personas fallecieron y más de 30 están atrapadas tras el colapso de una mina de carbón en el estado de Yarkand al este del país al menos 15 mineros están hospitalizados también 20 vehículos se encuentran sepultados bajo los escombros autoridades investigan las causas del accidente el 2016 se caracterizó por una serie de noticias que marcaron pauta a nivel internacional veamos un recuento de lo más resaltante que dejó este año entre lo que se destaca la muerte del expresidente cubano Fidel Castro quien falleció el pasado 25 de noviembre a la edad de 90 años por nueve días se realizaron funerales y homenajes para que la población y otros mandatarios pudieran darle el último adiós sus cenizas fueron expuestas en el memorizado de José Martí en la plaza de la revolución de la Habana lugar en el que también se realizó un acto de despedida al que acudieron líderes internacionales por cuatro días partió una caravana por varios puntos de la isla hacia su destino Santiago de Cuba los restos finalmente llegaron al cementerio de Santa Ifigenia donde reposan junto a los de otros líderes y mártires cubanos en Estados Unidos el republicano Donald Trump consiguió la victoria en los comicios presidenciales del pasado 8 de noviembre derrotando así a su principal rival la demócrata Hillary Clinton de los 538 delegados que conforman el colegio electoral Trump aseguró 306 y de estos 304 decidieron finalmente reafirmarlo como mandatario aunque Hillary Clinton logró superarlo en voto popular por más de 2 millones el sistema estadounidense no toma en cuenta este resultado a la hora de seleccionar al nuevo líder Trump será oficialmente investido el próximo 20 de enero como el 45º presidente del país en Colombia el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño alias Timochenko firmaron el segundo y definitivo acuerdo de paz que pone fin a más de 50 años de conflicto armado en el país el nuevo texto fue ratificado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá luego de que el primer acuerdo fuera rechazado en el plebiscito del 2 de octubre Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea tras una consulta popular conocida como el Brexit el referendo fue realizado el pasado 23 de junio y en el 51,9% de los votantes expresó su deseo de abandonar el bloque europeo contra 48,1% que buscaba permanecer tras los resultados el hasta ese momento primer ministro británico David Cameron decidió demitir al cargo siendo sustituido por la actual mandataria Teresa May Dilma Rousseff quien fuera presidenta de Brasil entre 2011 y 2016 fue destituida de su cargo tras someterse a un proceso judicial conocido como impeachment la exmandataria era acusada de cometer delito de responsabilidad por violar normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario por amplia ventaja del Senado la mandataria quedó suspendida de su puesto aunque no quedó inhabilitada para ejercer cargos políticos tras su destitución Rousseff fue reemplazada por el entonces vicepresidente brasileño Michel Temer El año 2016 no quedó exento de otro tipo de acontecimientos los atentados terroristas Berlín y Niza fueron escenarios de embestidas con camiones en las que fallecieron 15 y 84 personas respectivamente Estados Unidos tampoco se quedó por fuera el Bar Pulse fue el lugar de una masacre que cobró la vida de 49 individuos los perpetradores de estos hechos fueron abatidos por las autoridades este año también fue testigo de accidentes aéreos uno de ellos fue la tragedia del Chapecoense el vuelo de la aerolínea Lamia que trasladaba a ese equipo de fútbol brasileño el siniestro conero conmoción en la comunidad internacional dejó un saldo de 71 fallecidos luego de que la aeronave se estrellara cerca de la ciudad de Medellín en Colombia otra catástrofe fue la del vuelo 804 de Egypt Air el avión cubría la ruta París el Cairo cuando desapareció de los radares el pasado 19 de mayo con 56 pasajeros a bordo finalmente los movimientos telúricos también marcaron el 2016 al menos 600 personas murieron en la zona costera ecuatoriana de Manaví tras un fuerte terremoto de magnitud 7.8 y otras 296 personas también fallecieron por un sismo de magnitud 6.2 que sacudió el centro de Italia estos fueron los más destacados por el alto número de víctimas y por los graves daños que sufrieron las localidades un excelente recuento que nos presentaron Nelcy y Manuel de todo lo que sucedió en materia internacional en el 2016 muchas noticias sí señor bueno es momento de hacer otra pausa más adelante en Noticiero Benevisión definidos ya se conocen cuáles son los 6 clasificados a la ronda del playoff del béisbol venezolano los detalles en minutos alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Víctor Pérez necesita con urgencia somacina de 500 miligramos quienes puedan colaborar por favor deben contactarlo al teléfono 0416 938 6039 un aporte y más de Noticiero Benevisión por Venezuela Continuamos obsoletos anticuados o muy adelantados para su tiempo así son las características de algunos de los aparatos tecnológicos que desaparecieron en el 2016 Daniel Rengifo de nuestro canal Aliado CNN nos trae los detalles masificó el uso del correo electrónico en dispositivos móviles Blackberry dejó de construir dispositivos para dedicarse a proveer software y servicio técnico a empresas lo que fuera una prometedora idea de teléfonos inteligentes modulares se esfumó antes de que la primera muestra funcional saliera a la venta desaparece la línea Nexus de Google una experiencia vainilla es decir limpia de software de terceros que fue reemplazada por la insignia Pixel fabricado enteramente por Google quizás la desaparición más trágica para los consumidores y la más costosa para el fabricante fue la de Samsung Galaxy Note 7 baterías defectuosas que se incendiaban obligaron a retirar del mercado más de 2 millones de dispositivos se estima que las pérdidas alcanzan los 5.300 millones de dólares Vine la plataforma de difusión de videos de 6 segundos que se repiten una y otra vez se integran al servicio de Twitter y desaparecen como aplicación un adiós que no podrá repetirse surge por pedido popular en South by Southwest en Austin Texas en 2015 pero sucumbe ante la competencia de gigantes como Facebook YouTube y Twitter y otros servicios similares luego de dos exitosas y lucrativas campañas de financiamiento colectivo en Kickstarter la pionera de los relojes inteligentes es adquirida por Fitbit en noviembre Pebble deja un vacío en este espacio de los wearables un mercado que algunos analistas consideran incierto en su intento por entrar en el segmento de los dispositivos que hacen seguimiento durante la actividad física Microsoft se quedó sin aliento el Microsoft Band corrió hacia el olvido dejó en camino a Betamax en la guerra de los formatos de video en los 80 y luego de más de 35 años de servicio los VHS se retiran luego de que Funai la última compañía japonesa productora de estos videocassettes anunció el cese de operaciones este año 2016 un año en el que el proceso de evolución tecnológica deja muchas bajas Daniel Rengifo CNN bueno hablamos de las bajas en tecnología ahorita vamos a hablar de las bajas en los deportes y vamos a hablar de que Magallanes quedó fuera iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque ya se conocen los seis clasificados a la ronda de playoff Lara, Zulian, Suátegui, La Guaira, Aragua y Bravo serán los que busquen el campeonato en enero luego de que los navegantes de Magallanes como ya lo dije quedaron eliminados tras ser derrotados este jueves por Caribe cuatro carreras por uno el lanzador Daryl Thompson estuvo intratable en la lomita y no permitió carreras en siete innings y un tercio de labor en los que ponchó a tres rivales Orlando Arcia se fue de 4-2 con una anotada y una empujada al final los orientales se impusieron cuatro carreras por uno al Magallanes que estaban obligados a ganar para clasificar pero no pudieron conseguirlo y en lo que se transformó en un duelo entre clasificados los cardenales del Ára vencieron diez carreras por siete a los Tigres de Aragua con lo que se reafirmaron en el primer puesto de la clasificación Jairo Pérez bateó de 4-2 incluyendo un cuadrangular y tres carreras impulsadas la victoria se la llevó Néstor Molina y la derrota fue para Leuris Gómez seguimos con béisbol porque el lanzador venezolano Eduard Mujica acordó con los Tigres de Detroit para mantenerse en las ligas menores y recibió la invitación del equipo grande para unirse a los entrenamientos primaverales Mujica de 34 años de edad tiene 492 presentaciones en la Gran Carpa en las últimas diez campanas pasamos al tenis porque Rafael Nadal se impuso al checo Tomás Verdich 6-0 y 6-4 en los cuartos de final del torneo de exhibición Mubadala de Abu Dhabi el partido fue el regreso del tenista español a la competencia individual dos meses después de perder en la segunda ronda de Shanghái contra el serbio Víctor Troiki ya regresamos pero luego a regreso en estrenos y estrellas Cariel Iscuadros nos trae lo que fue noticia en 2016 en el mundo del espectáculo por supuesto vamos alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya se necesita con carácter de urgencia ampollas de heparina y los medicamentos que aparecen en pantalla las personas que deseen colaborar favor contactar por el teléfono 0412 745 4275 un aporte más de noticiero de revisión por Venezuela hola que tal amigos soy Cariel Iscuadros y hoy en estrenos y estrellas haremos un repaso de los acontecimientos más relevantes de este 2016 iniciamos con la muerte del divo de Juárez Juan Gabriel la repentina muerte del ídolo internacional fue una de las noticias que más impactó al mundo del espectáculo en el 2016 el domingo 28 de agosto a los 66 años de edad y a causa de un mal cardíaco el cantautor mexicano muere en una casa que alquilaba en Santa Mónica California un día antes de una presentación en el marco de una gira que realizaba en los Estados Unidos la noticia se dio a conocer tras su actuación en el fórum de Inglewood ante más de 17 mil asistentes el cuerpo de Juan Gabriel fue retirado del departamento que tenía en California sin que se conociera de inmediato a donde sería trasladado tres camionetas salieron del complejo residencial escoltados por una patrulla de la policía local en medio de un enjambre de reporteros y residentes locales el deceso del intérprete músico compositor actor y productor discográfico ensombreció no solo a México sino al mundo Alberto Aguilera Valadez con toda su trayectoria artística dejó una marca en la que no solo cosechó aplausos y aclamación de sus seguidores también cautivó sus corazones el libro de Juárez nació en Parácuaro Michoacán el 7 de enero de 1950 fue autor de unas 1800 canciones trascendió a nivel internacional a través de los diversos medios de comunicación y su muerte también se volvió tendencia en las redes sociales donde muchos lamentaron su partida un centenar de admiradores acudieron al paseo de la fama de Hollywood donde le rindieron un espontáneo homenaje póstumo se depositaron flores y veladoras entonaron sus canciones y algunos rompieron en llanto con emotivas expresiones de duelo los fans del divo de Juárez rodearon la estrella en el paseo de la fama donde fue inducido en el 2012 y compartieron de viva voz todas sus canciones como amor eterno y querida además de escribirle mensajes de despedida en Michoacán por su parte la llamada tierra caliente que lo vio nacer también fue escenario de homenajes en la localidad se declaró el 28 de agosto como día de luto en memoria del intérprete el 5 de septiembre la carroza fúnebre donde iban las cenizas de Juan Gabriel hizo un recorrido por un poco más de dos horas por algunas de las principales avenidas de la ciudad de México en medio de inagotables muestras y declaraciones de dolor el palacio de Bellas Artes donde estarían las cenizas mortales de Juan Gabriel para rendirle otro homenaje póstumo recibió la visita de al menos unas 500 mil personas la más grande de la historia de este recinto paradójicamente el día en que murió el popular artista concluiría una serie de televisión sobre su vida titulada Hasta que te conocí que transmitía a TV Azteca y ese mismo día pasaría su último episodio finalmente los restos del cantautor fueron llevados a su casa de Ciudad Juárez donde de acuerdo con fotos publicadas por sus familiares se colocaron sobre la chimenea en una urna de madera junto a una foto de su madre El fallecimiento del artista británico David Bowie también fue uno de los sucesos relevantes del 2016 a los 69 años y tras luchar por 18 meses con un cáncer la legendaria estrella del rock ícono estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX falleció el 10 de enero rodeado por su familia Bowie dejó una carrera brillante y camaleónica con numerosas canciones que marcaron época fue sin lugar a dudas una de las figuras artísticas más adelantadas y polifacéticas de su tiempo fue mucho más que un simple músico según la revista Rolling Stone fue una de las rachas creativas más prolíficas y duraderas en la historia del rock sin embargo en los últimos 30 años la producción de Bowie fue irregular aunque su chispa creativa volvió a encenderse con los primeros discos del siglo XXI según los críticos Black Star su último álbum el mundo también lloró la muerte de Prince la leyenda del pop quien falleció debido a una sobredosis accidental de analgésicos Prince fue hallado muerto el 21 de abril en su propiedad de Paisley Park en las afueras de Minneapolis por el hijo del doctor Howard Connell médico de California que trata adicciones a los analgésicos y preparaba urgentemente un tratamiento para Prince cuando el autor de Purple Rain murió el hijo de Comfort Andrew había viajado a Paisley Park para explicar el tratamiento al músico al que halló muerto y fue quien llamó al 911 la muerte de la estrella de 57 años fue un accidente causado por la automedicación de fentanilo un poderoso opiáceo recetado para calmar el dolor el fentanilo es un opiáceo sintético de 50 a 100 veces más poderoso que la morfina que se prescribe para tratar a pacientes con dolor crónico y solo se consigue con receta médica Prince parecía saludable y era famoso por sus maratónicas presentaciones en las que podía tocar durante horas o montar dos conciertos en una noche pero debió someterse a una cirugía de cadera en 2010 y era muy celoso sobre mantener la privacidad de su vida personal las razones que llevaron a Prince a comenzar a tomar analgésicos todavía no están claras la cantante y baterista Sheila E amiga de Prince quien fue su mentor explicó que la acumulación de conciertos afectó físicamente al artista según varios medios el músico seguía afectado por los dolores de cadera seis días antes de su muerte debió ser internado en un hospital luego de un aterrizaje de emergencia de su avión privado en Illinois a causa de un malestar que lo dijo inconsciente fue el primer signo de alarma algo ya no estaba bien el mundo le conoció como un genio musical cambiamos completamente de tema y vamos al mundo de la cinematografía con el al fin anhelado primer Oscar de Leonardo DiCaprio como mejor actor Leonardo DiCaprio por fin alcanzó el Oscar gracias a su interpretación de Hugh Glass en El Renacido el alabado filme de Iñárritu que optaba a 12 premios de la Academia de Hollywood y logró tres estatuillas con cuatro nominaciones anteriores a sus espaldas una de ellas en la categoría de mejor actor de reparto a los 20 años por A Quién Ama Gilbert Grape su excepcional trabajo ya había sido reconocido entre otros premios en los Globos de Oro los Basta y los Critic Choice un eufórico DiCaprio recogió la estatuilla de manos de Julian Moore el actor agradeció su premio a todo el equipo que formó parte de la película a su amigo Tom Hardy al talentoso Alejandro Iñárritu a sus padres y amigos DiCaprio aseguró que el film aborda la relación del hombre con el mundo El Renacido está basado en una historia que forma parte de la cultura popular estadounidense que cuenta el periplo que pasó Hugh Glass un cazador y comerciante de pieles de principios del siglo XIX que fue atacado por una osa grizzly y resultó gravemente herido tras ser abandonado por sus compañeros que lo dan por casi muerto emprende una travesía para vengarse para dar mayor realismo a la película DiCaprio tuvo que comerse un hígado de bisonte pese a ser vegetariano y ahora vamos con una de las separaciones que más ha dado de que hablar en el mundo del entretenimiento y es el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt una de las relaciones de Hollywood que parecían ser los más estables se separaron la pareja conocida como Brangelina luego de 12 años de relación y 6 hijos en común dieron por terminado su matrimonio y fue Jolie quien presentó la solicitud de divorcio alegando diferencias irreconciliables según fuentes cercanas a la familia se debió a la manera en que Pitt educaba a sus hijos con la que la actriz estaba inconforme aunque medios señalaron una infidelidad por parte del actor Brad Pitt es investigado por supuestamente abusar física y psicológicamente de sus hijos en la demanda de divorcio la intérprete ha pedido la custodia de los 6 hijos trascendió que en la separación cada quien se llevará la fortuna con la que llegó al matrimonio y que el dinero generado durante el tiempo que hayan estado casados se dividirá en partes iguales entre sus 6 hijos cerramos este recorrido con lo que fue noticia en el mundo del espectáculo en el 2016 con el beso de J-Lock y Mark Anthony lo más mencionado de los Latin Grammy 2016 no fue ni los premios ni las presentaciones en vivo fue el beso entre Jennifer Lopez y Mark Anthony durante un homenaje a la carrera del mar la diva del Bronx fue quien le presentó el galardón especial el público pedía gritos un beso entre la expareja al final no les quedó otra opción más que complacer al auditorio y darles lo que tanto aclamaba J-Lock se mostró contenta con la travesura que le hizo al padre de sus hijos hasta que Mark Anthony explicara luego del beso que solo se trataba de amor fraternal dijo es que la conozco muy bien es como una hermana en ese instante la cámara enfocó a López mientras ella intentaba mantener una sonrisa la comunidad la comunidad internacional se enfocó en la opinión de la modelo venezolana Shannon de Lima esposa del cantante con quien en la actualidad se encuentra en proceso de divorcio muchos especulan que este evento pudo haber sido la razón de la separación así llegamos al final soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas gracias Carielis y finalizamos nuestra emisión meridiana deseándole a los jugadores venezolanos felicidad progreso y paz en el venidero año 2017 feliz año a todos los venezolanos y recuerden noticiero venevisión canal 4 reporta ustedes deciden seguimos trabajando por y para ustedes gracias por confiar en nosotros hasta el próximo año